El año de la plaga de cisnes Tomábamos café con nieve sucia y ron Al calor del almacén de raíles de la antigua estación De las fábricas cerradas emanaba la desolación Altares de la deslocalización Te recuerdo siempre enfadado Preguntándote cómo hemos llegado hasta aquí Yo tenía demasiada hambre, demasiado frío y demasiado amor Por ti Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez Es por eso que los tramposos solo pueden perder Cansada de huracanes violentos Huí por la frontera de Carabanchel Me adentré en la república autónoma de lavapiés Encontré refugio enseguida y una espía Me enseñó a aprender a esquivar las minas Y a jugar al ajedrez Y el año de los piojos mutantes La mala suerte otra vez nos juntó Tú comandabas la columna de tanques en la puerta del sol Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez Es por eso que los tramposos solo pueden perder Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez Es por eso que los tramposos solo pueden perder Solo pueden perder Solo pueden perder